¿Recuerdas esa iniciativa de ley con la que se prohibía que los empleados trabajasen toda su jornada estando de pie? Pues esta semana fue aprobada en el Senado de la República. Con 82 votos, la llamada ley C ya fue avalada por el Plenado de la Cámara Alta. El dictamen prohíbe que las personas permanezcan de pie durante todo su turno de trabajo e incorpora la idea del derecho al descanso en la Ley Federal del Trabajo. La reforma está dirigida principalmente a los sectores de servicio al cliente, comercio y centros de trabajo análogos. En otras industrias, la aplicación de las regulaciones depende de la naturaleza del trabajo que realicen. Todo esto surgió porque, según diversos estudios, resulta dañino para la salud permanecer más de 40 minutos en una postura vertical, pues se desarrollan problemas lumbares clínicamente relevantes. Ahora imagina estar de pie por más de 8 horas. Eso llega a producir cosas como fatiga, insuficiencia venosa, hemorroides, tendinitis y hasta facitis plantar. Lo curioso es que se haya tenido que legislar para que los empleadores tomen en cuenta la salud de sus empleados. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo solo considera como obligación que haya un número suficiente de asientos o sillas, pero no lo relaciona con el derecho al descanso ni mucho menos con la idea de que trabajar de pie por largos periodos puede ser dañino. Y todas aquellas empresas que incumplan estas nuevas obligaciones tendrán que pagar una sanción de entre $27,000 y $540,000. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, pues que la Cámara de Diputados revise la Ley Silla, la ratifique y, de no modificarla, se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y tú hubieras pensado que un objeto tan simple como una silla hubiera causado tanto revuelo en materia legislativa y laboral?